Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yagis. El día de hoy les voy a enseñar más macetas, sí, más macetas. Y es que, ¿qué creen? Al no poder comprar ya más suculentas, creo que ahora me estoy enfocando mucho en las macetas. De hecho, si ustedes vieran cuántas macetas me están mandando para comprar, porque yo creo que vieron mi obsesión compulsiva ahora de macetas. Que de verdad, o sea, así me lleva, yo vivo de catálogos de macetas y aunque quisiera comprar todas, la verdad es que la economía, ay, es que algunas están muy caritas. Pero el día de hoy no me las mandaron, les voy a poner un poquito como en contexto de la situación. Andamos en el piso porque, por cierto, no tengo mesa para trasplantar. Intenté sacar una y está chorreando de agua por todos lados, entonces dije, ok, lo hacemos en el suelo. Me siento, me relajo, sirve que esta posición es como que tipo, tipo zen, que luego ayuda bastante. Espero que me estén viendo bien. Bueno, a ver, vamos a ponerlos en contexto. Resulta que mi hijo tenía que ir a hacer algunas cosas a una plaza y casualmente en esa plaza había un copel. En redes sociales, sobre todo mi amigo Payo me mandó un saquito que estaban en oferta algunas suculentas, algunas macetas en esta tienda de copel. Yo busqué en línea, como él me dijo, y la verdad es que todas las que encontré no había en existencia. Entonces la verdad es que lo dejé así, como que, bueno, no hay, no pasa nada, ni modo. Pasó, pasaron como dos semanas. Así es que fuimos a esa, a hacer su compromiso de mi hijo. Vi una tienda de copel, él iba a hacer sus cosas y nos íbamos a ir porque pensábamos ir a otra plaza, una plaza para hacer algunas compritas que él tenía ganas. Total que veo que está la tienda copel y le digo a mi marido, ¿sabes qué? Déjame, voy a ver, a ver si de pura casualidad aquí hay algunas en oferta. Me bajo yo sola del carro porque de hecho hasta estaba mal estacionado, entonces yo agarro, me bajo, me voy a la plaza, me voy al copel y entro y resulta que encuentro así, así de ofertas en copel. Obviamente no me pude traer todas. Seleccioné algunas, le habla mi esposo y me dice, pues yo tengo chance de invitarte a estas. Y mi hijo nos había dicho que nos quería invitar algo de la plaza, ya sea ropa, ya sea... Sí, ya sé, todos van a decir, ¿cómo? Si te iban a invitar ropa, ¿por qué preferiste macetas? Bueno, pues porque eso es lo que a mí me llena y me encanta. Ropa la verdad es que ahorita, bueno, sí me compró esta. Sí me compró mi hijo, todavía está. Así que él me invitó unas, mi hijo me invitó otras y se las quiero compartir. Hubo unas que no tenían precio, más o menos me dio, me acuerdo de los costos. Les voy a enseñar primero las que me invitó mi esposo y al final las que me invitó mi marido. No, al final las de mi esposo, porque hay una que me encantó que me regaló él. Déjenles, empiezo a enseñar. ¡Tarán! ¡Miren nada más! Esta nos costó... Ahí van a aparecer los precios, a ver si enfoca. ¡Enfoca, niña! A ver, ¡oh! Ok. Costó, estaba de $239 a $149 pesos. Les voy a dejar en dólares el precio real con la oferta. ¿Les parece? La verdad es que está súper bonita, está de muy buen tamaño, así que no la podía desaprovechar. Y la verdad es que los colores me gustaron. Es como tipo, como si fuera barro, pero con un acabado muy finito. Entonces está padre, las patitas están geniales. Obviamente no traen hoyo de perforación, así que ese se lo estaremos quitando. También le quitamos todo esto. Vamos por la siguiente. A ver... ¡Ay! Es que... A ver... Déjenme las acomodo porque... Ya no me acuerdo cuáles. Miren, les traigo mi PowerBand aquí por cualquier cosa. No, 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 no. Esta. Esta me la invitó también mi hijo. Esta estaba de... $249 a $179. Dice crédito. ¡Ah, guau! En crédito te la suban, pero solamente te la subían como $9 pesos. $258 pesos. Bueno, total. Ahí está. Miren. Lo que pasa es que yo no tengo crédito en Coppel. Y no quiero tener nunca. Miren nada más. Igual no trae su agujero de perforación. Fíjense que estas yo las he estado utilizando adentro de casa. De las otras que he comprado en Coppel, creo que muchas no se las he enseñado. Este... Yo la uso adentro de casa. Porque adentro de casa no puedo tener. Sobre todo en el baño que era donde según yo quería tener y todo bien feliz. Resulta que no puedo tener porque no entra tanta iluminación como quisiera. Es que está nublado, haciendo frío. Y yo con tantito la garganta se me cierra. Bueno, la verdad es que está preciosa. Miren. Este igual. Por regalo de mi hijo. ¡Tatatán! Es que las estoy separando porque llegó un momento en que las revolví. Miren esta borregueta. Me encanta que está así súper chiquito. Trae igual su suculenta artificial. Y este estaba de $129 a $79 pesos. Sí, de $129 a $79 pesos. La verdad es que está súper bonito. ¡Tarán! ¿A poco no está increíble? A mí me encantó. Y aparte así súper chiquito, ¡guau! Me encantó más. Y luego... ¿Cuál otra me invito a mi hijo? Es que creo que ya está la revolví, pero bueno. Esta... ¡Chulada! Esta estaba de $159 a $89 pesos. Miren nada más. Y es que la verdad son de buen material. O sea, si son buen material, entonces sí valen la pena. Y con figuritas normalmente siempre te cuestan un poquito más caras. Las alisas son como más económicas, pero las que traen así formita o figuras son mucho más caras. Entonces, miren, la verdad es que está súper bonita. ¡Listo! ¿Cuál otra? Va un, dos, tres, cuatro. De él fueron cinco militos. Creo que es esta. Esta es la otra, sí. Este estaba igual de $129 a $79. Miren, la verdad es que me gustó mucho. Aparte de que era blanca, la forma... Está igual, sin... Ninguna tiene perforación. Estas sí no me encantan tanto, pero... Igual las tenemos que utilizar para no desperdiciar. ¡Tan! La verdad es que están súper, súper bonitas. Listo, ahora vamos con las de mi esposo. Ya está, se me deshojó una. Oigan, qué descuidada soy. Este... ¿Se acuerdan? Les acabo de enseñar la grande. Tenían la chiquita también ahí. Igual, este estaba de $129 a $69 pesos. O sea, esta sí estaba súper barata ni modo que no me la trajera, miren. Esta trae como un aloe. Están muy bonitas, la verdad. Igual, a todas hay que quitarles la piedrita. Que viene pegada totalmente. Y el foamy, no. Este es telgopor. Creo que le dicen telgopor. Ahí está. Sigamos con la siguiente. Ay, este me encantó. Oigan, miren el honguito. Miren qué precioso. ¡Tic, tic, tic! Esta estaba de... Ay, esta sí estaba más cara, ¿eh? Para el tamaño. De $259 a $89 pesos. ¡Guau! Estaba más carita, pero miren. Y esta, pues es pequeña, no es tan grande. La naturaleza que trae aquí, esta sí me gusta. Muy sencillita, me gustó mucho. La siguiente. Oigan, esta se la había visto un buen de colegas de Instagram. Y yo cuando fui, yo dije, ay no. Está muy cara para el tamaño. Y yo digo que la han de ver rebajado. Y a ver, bueno, les voy a enseñar primero la etiqueta. Está de $159 a $69 pesos. Miren, tenía la negra, pero la negra no me encantó tanto. A pesar de que soy de color negro, pues se notará. Y no me ven toda, pero soy de negro totalmente. Miren. Este es color menta. Y a ver, ahorita que estamos aquí, vamos a ver por qué abajo traía tres etiquetas. Es que luego no tenían precios ahí en Coppel. Yo llegaba ahí y tenía que estar preguntando precio por precio, precio por precio. Y la verdad es que siendo lesbio en honesta, me choca estar preguntando precio. Sí, estaba, estaba mucho más cara. A ver, es que no, se viene con todo. No sé, no le he alcanzado a ver, pero sí, yo me acuerdo que estaba más carita. Listo, pues ahí está la hermosa. Esas ya son de mi esposo, eh. Creo que no les mencioné, o sí. Esta, ya le quité la naturaleza muerta. Ya nada más me falta hacerle la perforación, pero les digo, miren, no traen precio. Este estaba en 179, también estaba en oferta. Y este igual es de un muy, muy buen tamaño. Ya me urge cambiarlas y hacerles la perforación. Quiero ver si compro brocas nuevas, porque las que yo tengo, la verdad es que ya las agoté por completo. O sea, ya las pobres están así de, ya no puedo más. Entonces, por eso no les echo la perforación. La verdad es que también está bien bonita y bien colorada. Estos colores sí los tengo en el jardín. Esta otra creo que nos costó, igual creo que ciento, no, 149 esta. Miren, déjenles enseño lo bonito de ella. Se me antojó mucho para Día de Muertos. A ver, mi idea es ponerla así en la época de Día de Muertos en México. Yo sé que esto es como, la decoración es como más de Halloween, pero en México pues se festeja el Día de Muertos. Día de Muertos es así y ponerla toda la demás época así. Y la verdad es que se ve padre. Entonces nada más voy a rotarla en época de Halloween o Día de Muertos y en época normal la vamos a tener así. Se me hizo una idea padre, no sé. ¿Ustedes qué opinan? La siguiente es otra belleza. Ah, pues por cierto se la enseñó a mi amigo Pai y me dice, yo también la tengo. Y dice que le ha dado miedo a hacer perforación, la mayoría de las perforaciones no las hago yo, al menos que no esté mi esposo. Y me urge, pues ya lo hago yo, no me cuesta nada el trabajo, pero pues a veces me gusta que me consientan. Miren, y se nota ahora en las macetas. Esta estaba de 339 a 149 pesos. Miren nada más, está bellísima también. Miren a ellos también se les seteola y eso que son artificiales. ¿Alcanzaba el espacio entre sus hojas? Ya no me siento tan malo. Miren, está preciosísima. No sé si aquí mismo grabarles cómo les quito yo el foamy. El foamy, insisto con el foamy. El telgopor y la piedrita y la perforación. Bueno, igual la perforación no estoy segura, pero a lo mejor sí les enseño cómo los retiro para que esté... La verdad es que no es tan tan complicado. Es difícil, por ejemplo, con esta, que tiene forma ahí. Estas sí me cuestan un poco más de trabajo sacárselo, porque ahí sí tengo como que estar maniobrando más. Pero fuera de ahí, las que están así, como esta, lisa, que no tienen ninguna hendidura aquí. Híjoles, esas son fáciles, ¿no? Y la joya de la corona, la que de verdad me enamoró, me encantó, me encantó, me encantó. Esta quedé así de, la quiero. Esta sí no tenía descuento, pero ustedes me van a decir si no. Está a un excelente precio. Y nada más, qué preciosa está. Pero aquí está súper bonita. Esta está a crédito, estaba en 207 y de contado 149, obviamente pagué 149 pesos. ¿Saben qué me encantó esto, Nico? Normalmente, por ejemplo, la que tengo acá... Déjenselas encima. A ver si no me llevo nada. Esta, o sea, tiene que estar así o así. Y así luego estorba mucho, aunque puedas poner una macerita pequeñita aquí. Como que no es lo mismo. Por cierto, ya empezó a agarrar más, miren. Ahí va. Este, es una trásula. Varegada. Ya no me acuerdo. Les dejo el nombre, porque luego me preguntan mucho por el nombre. Estos etiquetas ya. Entonces, si quiero que ahorre espacio, tendría que estar así, pero le tapa todo el sol a la suculenta. Entonces, tiene que estar así. Y obviamente tengo que buscar el modo de que me ahorre espacio, porque sí, así sí, se ocupa mucho más espacio. Y esta, aunque ocupa más espacio, sí luce la maceta, porque su cabecita está volteada para enfrente. Y entonces sí luce tanto la suculenta como la maceta. Esta fue así. Yo la tengo ahí ahorita enfrente de mi televisión. Y ahí la tengo. Y la veo y yo así, y sí la dejo aquí adentro. No. Definitivamente para el jardín. No hay más. Entonces, a ver, déjenme, eh, preparo mi agua para poderle hacer la demostración con una. No les quiero hacer mucho porque va a ser tedioso hacerle para todas, ¿no? Entonces, déjenme, eh, hago eso y les enseño cómo les quito a todas estas, eh, el telgopor. Bueno, es que Unicel, aquí les decimos Unicel a ese. A ese, eh, yo lo conocía como Unicel, ya hasta que vi videos, mucho o la mayoría lo conoce como telgopor. Y creo que de hecho ese es su nombre. Ay, qué hermosos, amo, amo. Mi sogra me quería regalar pajaritos, oigan, porque ella en su casa tiene cotorritos y tiene canarios. Entonces, me encanta escucharlos ahí y todo, pero no, luego nos vemos por varios días y ¿dónde los dejo? Aunque me encanta estarlos escuchando todo el tiempo, le digo, bueno, pues tengo estos que todo el día me están, este, alegrando del jardín. Entonces, como para qué le movemos, ¿no? Si, si ya tenemos a estos hermosos. Entonces, déjenme, pongo pausa y vamos por hacer eso. No quiero enfocar. A ver, miren, voy a poner esta ahí. Y déjenme, traigo el agua. Listo, ya tengo el agua caliente y la vamos a vaciar. Lo que pasa es que el agua caliente es más fácil que dejarla ahí. Reposando, porque el agua caliente lo que hace es despegar el pegamento. Nada más si tengan un buen de cuidado, ¿eh? Porque miren, o sea, y miren qué fácil es. ¿Ya vieron? Estoy esperando que entre hasta el fondo. Para poder más facilitarme un poquito más todo. He hecho aquí para no desperdiciar el agua, ¿eh? Y la voy a pasar por acá. A ver si aguanta, sí. Ahí están viendo, creo que sí. Tengan un buen de cuidado con el agua caliente, ¿eh? De verdad que sí. Miren, esta no sale tan completita, pero sale incompletas luego. Así, tal cual completita, sale luego. Y en las piedras, súper fácil. Nada más que sí está calientísimo, ¿eh? De verdad, si están con sus hijos, no lo hagan, que no lo hagan los niños. Porque entonces ahí sí, miren. Listo. ¿Ya vieron? Y ya salió nuestra maceta. Ahí está. Y ni trabajo ni me tengo que estar esperando tanto tiempo. Y ya nada más, como les digo, le va a hacer falta su hoyo de perforación. Oigan, también quería comentarles algo. Yo no sé si han visto en mis videos, sobre todo de YouTube. En Instagram creo que sí lo puse en algunas ocasiones. ¿Ven este logo que tengo aquí? Bueno, pues ese se lo agradezco muchísimo a mi amiga Tania. Voy a dejar sus redes sociales. Ella dice que no se dedica a eso, pero la verdad es que le quedan muy, muy padres. Ha hecho otros logos para otros conocidos. Y trabaja súper padre. Ay, por si alguien gusta, hace intros. También te puedes ayudar a hacer tus intros. El intro que tengo no me lo hizo ella. Se nota porque obviamente no es tan profesional. Entonces es como muy caserón. Pero sí, ella te puede apoyar con los intros, con dibujitos, así como más caricaturas. No, bueno, o sea, la chava tiene una creatividad. Así que Tania, si estás viendo este video, que no me acuerdo si los ves. Entonces, creo que a veces, o creo que no. Pero bueno, ella es una amiguita súper linda de Instagram. Es de San Juan del Río, entonces amo San Juan del Río. Yo toda mi vida la tuve ahí en San Juan desde bebé. Entonces, pues obviamente como que siento más cercanía, no sé. Me encanta. Es una chava así súper, súper linda, súper natural. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, mándale mensajito. Muchas, muchas gracias Tania. De verdad, a mí me encantó. Me encantó, sobre todo, me encantó, ¿sabes qué? Para mis videos en YouTube. Porque tú viste, solo ponía mi nombre. Y la verdad es que no hay como un logo. Entonces, Tania, mil gracias. Discúlpame por no haberlo dicho antes. Siempre grabo y soy muy arrebatada para grabar. Y grabo y quiero terminar rápido porque tengo mil cosas que hacer. Entonces, no me había dado el tiempo ni la tarea para agradecerte. Este es súper, súper detalle que tuviste conmigo y pues con el canal a final de cuentas. Porque lo estamos usando aquí en el canal. Listo, pues en próximos videos van a ver dónde colocamos a estas macetitas. Qué suculentas van a ser las afortunadas en estar en esas macetas. O viceversa, qué macetas van a ser las afortunadas de tener ese tipo de suculentas. Quiero cambiar, quiero renovar. Ya hice una lista. Voy a hacer algunos cambios más. Bueno, pues todo tiene que ser para mejor. Vamos a estar... Ya mejor se los platico en el próximo video porque espero que a las personas que les lleguen esos regalitos los disfruten y los cuiden mucho. Entonces, bueno, ya más adelante el próximo... Yo creo que van a ser dentro de dos videos porque tengo varios pendientes todavía. Necesito plantar las nuevas suculentas que me llegaron coreanas. Entonces, por eso me urgí a hacer este video para compartírselos porque yo creo que ahí van a terminar algunas de esas coreanas. Entonces, bueno, pues ya saben, cualquier cosa está en mis redes sociales. Está Facebook, está Instagram. Les mando muchos besos y mil gracias siempre, siempre mil gracias por todo el apoyo que le dan al canal.